Jesús de Nazaret nació en su establo de Belén, en Judea. Sus padres fueron José y María. Según la tradición, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando tenía 30 años, fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y se estableció en Cafarnaum, donde empezó a predicar la llegada del reino de Dios. Tuvo muchos seguidores, entre los que destacaron los llamado 12 apóstoles. Jesús fue traicionado por su discípulo Judas Iscariote y capturado por orden del Sanedrín. Fue llevado al monte Golgota o Calvario en las afueras de Jerusalén. Ahí murió crucificado a la edad de 33 años. Según los evangelios canónicos, resucitó a los tres días de su muerte y 40 días después ascendió al cielo para unirse a Dios Padre. Gracias por ver el video.